Hoy comenzamos, es la primer murga que vemos, y bueno, comenzamos por acá, por la ciudad de Florida. Ahora vamos para Flores y San Ramón, que es lo que vamos a hacer esta noche. Y bueno, abriendo con una murga que va todos los años a San José, ¿verdad? Blástica, de acá de Florida. Y bueno, comenzando la rutina todos los años de tomar esta prueba de admisión, que es un gran trabajo largo y arduo, ¿verdad? ¿Cuántas son las murgas inscriptas para dar admisión? Bueno, hasta hoy a la salida habían 30 murgas para dar prueba de admisión, ¿verdad? ¿Para cuántos lugares? Estimamos que entre 20 y 21 lugares, ¿está? En total, o sea que de las 30 podrán pasar 12, 13, depende del nivel, ¿verdad? Porque también tenemos la categoría de humoristas, que tenemos un montón de inscritos como 12 para dar prueba. Entonces ahí se evalúa y se arman las etapas como siempre con 21 o 22 conjuntos. Más de eso no. ¿Quién sabe qué murga pasa y no? Y bueno, estamos hablando fines de enero, capaz, ¿verdad? Porque tipo 20 y largo de enero, sí. Vamos a estar terminando todo lo que es la prueba de admisión, ¿verdad? Dijo que Blástica siempre está. ¿Qué impresión se lleva hoy de Florida? Trascartón ya está porque fue tercera el año pasado. Exacto, Trascartón pasó directa por el porcentaje de puntos. Y bueno, comentarios sobre lo que vi no te puedo dar, pero siempre tenemos una murga buena en Florida, que es Blástica y siempre ha estado, ¿no? Está saliendo un preconcepto entonces. Es claro, o sea, siempre venimos y Blástica va al carnaval, ¿está? Entonces siempre ha dado buena presentación. Lo que pasa es que al presentarse al concurso es totalmente distinto a lo que es la prueba de admisión, ¿verdad? La prueba de admisión vendría a ser un mini concurso, pero está, es la primera que vemos, no tenemos punto de comparación aparte. El concurso de ustedes es fuerte, ¿cómo viene la preparación en el global para la fiesta del carnaval este año en San José? Bueno, siempre San José se prepara muy bien, ¿no? Ustedes saben que es una fiesta muy grande, donde está representado prácticamente todo el país, menos Montevideo. Y bueno, y se viene trabajando la Intendencia Municipal y la Comisión de Fiesta de San José, ya hace como tres meses que está trabajando. Y bueno, fuerte, fuerte para que, como siempre, salga lo más ajustado posible el concurso y lo que es la fiesta en general, ¿verdad?